Música Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal es Televida, canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, saben ustedes que la coleta de la Fundación Futuro Cierto la hemos programado para el mes que viene, febrero, el mes de la patria. 50 pesos, 50 pesos. Hemos quitado el dólar de la solidaridad porque la gente se, muchos se nos confundían y creían que era un dólar. Pusimos el dólar por el equivalente, pero vámonos a quedar ya con 50 pesos, 50 pesos. Recuerden, hermanos, hermanas, que esta fundación pide poco. Nosotros pedimos 50 pesos una vez al año. Que quiera dar más, por supuesto, pero una vez al año. Como muy bien entendió una señora que me dijo, ah, fray, ahora yo entiendo. A ustedes lo que les interesa es el volumen. Es la cosa. 50 pesos no es nada, ¿verdad? 50 pesos no da para comerse una cenita tranquila. Nada más, una cenita. Todo está caro. Pero si un millón de dominicanos da los 50 pesos, ya son 50 millones de pesos. Esta es la lógica de esta fundación para conseguir los chelitos. El volumen. El volumen. Repito, si un millón de dominicanos da 50 pesos, son 50 millones de pesos. Se grinde. Podemos hacer 50 casitas, casa buena. Con un millón de pesos. Ya serían 50 familias que se van a beneficiar. Pero somos más de 10 millones de dominicanos. Y recordarles, hermanos y hermanas, que como son 50 pesos una vez al año, cada miembro de la familia incluido, cada miembro. Según la familia, hay cuatro miembros. 200 pesos. 200 pesos. Entonces se depositan las cuentas. Banco Popular, Banco Reserva, BH de León. En el sur profundo, la COP Central. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos. El febrero, mes de la patria, 50 pesos. Para el desarrollo de la provincia más empobrecida de República Dominicana, Elías Piña. Y recordarles, hermanos y hermanas, que nosotros, esta fundación, está apostando por el siglo XXI. Nosotros, juntos, queremos provocar ser parte de este gran salto cualitativo. Y algo importante, hermanos y hermanas, Dios, Dios, el Creador, nos ha creado, hermanos y hermanas, esencialmente para crecer. Y de la naturaleza, de lo humano, de lo natural, podemos aplicar lo natural también a lo sobrenatural. Aplicar lo natural a la dimensión social. Entonces, ejemplo, se lo ponía yo a un joven del barrio, insistiendo siempre con él. Oye, hijo mío, ¿qué pasa? Conviértete, deje esa vida. Crece espiritualmente. Entonces, este joven tiene dos niños. Niños. Yo le decía, oye, si tus dos niños dejan de crecer biológicamente, ¿cómo tú te sentirías? Oh, frago, preocupado, ¿qué le pasa? Chisto, no creces. Entonces, el niño, el ser humano, biológicamente, tiene que llegar a un crecimiento adecuado. Espiritualmente nos descuidamos. No crecemos espiritualmente. Pero apliquemos también esto, hermanos y hermanas, a la sociedad. Que es donde uno se siente indignado. Y ustedes saben, siempre les digo, por ejemplo, yo nací en Higüey. Y nunca he perdido mis raíces higüeyanas. Yo nací en Higüey, yo, higüeyano. Pero yo me crié en la capital, en Santo Domingo. Ya a los tres, cuatro años, yo estaba en el barrio donde vivo. Yo tengo 63 años de edad. Tengo más o menos 60 años, ¿verdad? Conociendo el caliche Villa Duarte donde yo vivo. ¿Ha crecido ese barrio socialmente? No. No. Al contrario, ha habido una involución social. Una involución. Cuando papá llegó allá en el 60, mamá primero y después papá. Los hijos que quedaban en Higüey. No había tanta pobreza, hermano. La casita estaba más o menos. Pero yo que vivo ahí, yo soy testigo. Yo me crié a eso. Yo tengo como 60 años conociendo ese barrio. Y yo puedo decir, pues, soy testigo. Que ahí ha habido y hay una involución. Hay más pobreza. Esos callejones, hermanos y hermanas. Todas esas casitas están destaltaradas. Entonces ahí viene como la indignación ética y social. ¿Hasta cuándo? Vamos nosotros a estar reproduciéndonos ciclos. Un año más. Hemos comenzado el año la misma pobreza. Los mismos niños por los callejones. Los hermanos ratones. Las hermanas cucarachas. Una hazaña que todavía no se termina de hacer bien. ¿Qué pasa? Dios nos ha creado para crecer. Crecer en humanidad. Crecer socialmente. O sea, pobreza hiriente. Eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Entonces vamos a crecer. Vamos a crecer. Entonces la fundación ha sido diseñada para eso, hermanos. Nosotros no pensamos en un aspecto de la sociedad. No, 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 no. En todo. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el desarrollo de la sociedad dominicana. Y por eso nosotros aspiramos, la fundación aspira a conseguir todos los años, hermanos y hermanas, alrededor de 50 millones de dólares. Dólares. Creando esta gran cadena de solidaridad. Una gran cadena. En la República Dominicana, cada dominicano 50 pesos. Pero en Estados Unidos, un poquito más, 20 dólares una vez al año por cada miembro de familia. En Europa, 20 euros por cada miembro de familia. Ayúdenos, hermanos y hermanas, a crear esta gran cadena de solidaridad para darnos una República Dominicana diferente por lo menos en 50 años. Ustedes se imaginan, durante 50 años, aportando todos los años 50 millones de dólares. ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros socialmente? Viviendas dignas, medios de producción, microempresa. Y ayudar al medio ambiente, la madre tierra. La fundación Futuro Cierto pretende, hermanos y hermanas, en el devenir de su historia, ser, con la humildad de vida, la conciencia ecológica de la República Dominicana. Comprometido con la madre tierra. Y que broten máltires ecológicos. Defendiendo la madre tierra. Entonces, con 50 millones de dólares todos los años, hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacerlo? Aquí, 50 pesos. En Estados Unidos, 20 dólares. En Europa, 20 euros. Todos los, una vez al año. En otras latitudes, lo que usted pueda, pero aporte algo para el desarrollo de su país. Hagamos esto, hermanos y hermanas, porque de lo contrario, va a llegar la parucía. Que tal vez faltarán millones de años, pero va a llegar la parucía. Y nos va a encontrar como estamos. O peor, alguno está bien, se van a enriquecer. Pero yo repito, yo tengo más de 60 años en mi barrio, el Caliche Villaduarte. Y yo no puedo decir que en esa laguna, en esa laguna del Caliche Villaduarte, el desarrollo, el progreso ha llegado. Hay las casitas, cada día se están cayendo más. Los callejones, agua sucia, hay muchas cosas. La educación, una involución, hermanos y hermanas, en mi tiempo. Vamos a mencionar, la escuela Socorro Sánchez. En mi tiempo, en la década de 70, era el mejor centro educativo. El experto, educación de calidad. Yo he tenido que ir a esa escuela, a abogar por un muchacho que le cayó machetazo a un profesor. Oye, vamos a ver lo que es un preso, pero que sigue estudiando. En mi tiempo eso. Y la educación no es igual, hermanos y hermanas. En mi tiempo era mejor. Estamos involucionando, pero aquí viene como hasta cuándo seguiremos involucionando. Una sociedad que no crezca. Esto es grave, hermanos. Es un desafío también para la iglesia. Es un desafío que estamos haciendo nosotros. Que no estamos provocando, por eso hablamos tanto, hermanos y hermanas, de los saltos cualitativos. Que salgamos de este ambiente, de esta pobreza. Y lo católico lo podemos hacer, hermanos y hermanas. Un desafío para nosotros. De todos modos, ustedes saben que también decimos que este siglo es el siglo de nosotros. Que está inscrito en los anales de la eternidad como el siglo de la política dominicana. Pero de monopresa, hermanos y hermanas, los católicos. Vamos a trabajar con la adoración perpetua. Vamos a trabajar con el cenáculo. Vamos a trabajar con la educación. Vamos a trabajar. Hermanos y hermanas, nosotros los católicos tenemos de verdad que despertar. La educación. En los países como el nuestro, donde el Estado no garantiza una educación de calidad a sus ciudadanos. De calidad, la ciencia, el conocimiento. Una educación de calidad. Que podamos competir nosotros con el país más desarrollado del mundo. La mejor educación. Finlandia, por ejemplo. Noruega. Israel. Competir con esa gente. Donde el Estado no garantiza eso. La iglesia católica debe ocuparse de la educación de sus hijos. Precisamente por nuestra espiritualidad de la afilación divina. Nosotros somos hijos, hermanos y hermanas, del Dios que es el conocimiento. La ciencia es obra de Dios. Toda la ciencia tiene su fuente en la sabiduría suprema, que es Dios. En el conocimiento supremo. Porque una vergüenza, por ejemplo, un hijo, hablamos en el aspecto humano, un hijo de un gran intelectual que no sepa leer, que no sepa escribir, un hijo de un gran científico que no sepa nada, se quedó analfabeto. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, el hecho de ser hijo de Dios, esto debe de condicionar también nuestra cultura, el deseo, como es el texto que siempre menciono. Que lo hacemos en oración. Oh, Padre, que tu sabiduría penetre en mi mente. Que el saber me resulte atractivo. Que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. En una palabra, hermano y hermana, la iglesia católica no debe jamás permitirse que un hijo de Dios sea bruto. Que no sepa leer, que no sepa nada de ciencia. No. Entonces, la iglesia debe organizarse para suplir lo que el Estado nos da. Y podemos hacerlo, hermano y hermana, gracias a Dios. La iglesia católica tiene muchísimos jóvenes, intelectuales, académicos. Formar un voluntariado a los barrios, a dar clase, a poner a su muchacho en el nivel que deben estar. Un voluntariado. Entonces, repito, la iglesia no debe permitirse que un hijo de Dios, que un miembro del pueblo de Dios sea analfabeto. Y aquí podemos aprender, hermano y hermana, de nuestros hermanos judíos, que son nuestros mayores. Es difícil de encontrar un judío analfabeto. Sumamente difícil. Sumamente difícil. Es un hijo de Dios, no puede ser analfabeto. Bien, hermano y hermana, todo esto para animarnos. Este siglo es el siglo nuestro. La iglesia, nosotros tenemos que hacer muchas cosas, hermanos y hermanas. Muchas cosas. Y este aspecto yo lo veo sumamente importante. La iglesia católica tiene que preocuparse de la educación de calidad de sus hijos. Y lo que el Estado nos suministra, hacerlo nosotros. Y organizarnos. Profesores católicos. Un voluntariado, educar, educar. Un hijo de la Santa María Iglesia, no puede ser analfabeto. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos. Hay muchas cosas que hacer. Y tratar de lo que decimos aquí, hermanos y hermanas, irlo poniendo en práctica. Usted es un intelectual, usted es un académico. Ponga su conocimiento al servicio de los demás. Cree un voluntariado para dar clases. Váyase a los barrios. Vamos a educar a nuestros hermanos que no han tenido la oportunidad de aprender y estimularlos. Que esa palabra del proverbio llegue. Oh, amado Padre, que tu sabiduría penetre en mi mente. Que el saber me resulte atractivo. Que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que es la sabiduría, el saber, la ciencia, el conocimiento de Dios. Su verbo eterno. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice nuestro planeta tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús.